En el actual ciclo de protesta, denominado Paro Nacional, se han identificado novedades de los actores y sujetos colectivos involucrados, asunto que hoy me ocupa en esta videocolumna y que desarrollaré con base en los ejercicios que venimos adelantando desde el Observatorio del Movimiento, un observatorio de procesos organizativos, sociales y populares. En primer lugar, el CINEP ha evidenciado que en el acumulado de las últimas cuatro décadas ha venido disminuyendo el porcentaje de protestas lideradas por los dos grupos clásicos de movimientos sociales, asalariados y campesinos. Como contrapartida, ha aumentado el porcentaje de protestas lideradas por pobladores urbanos, trabajadores independientes, grupos étnicos, LGTBI, gremios y jóvenes. A partir de 2008 hubo un repunto del movimiento indígena. Desde 2010 se evidenció también la emergencia de dos grandes movimientos políticos, el Paz Patriótico y el Congreso de los Pueblos, que dieron lugar a lo que algunos han denominado Movimiento por la Paz. Y en 2013 se experimentó un pico de la protesta campesina. En esta última década también se ha observado un significativo ascenso del movimiento feminista y de mujeres en el país. Finalmente, estudiantes, maestros y maestras también han aumentado su participación a partir de 2011, luego de un largo periodo de reflujo. Así pues, el actual paro nacional en Colombia ha sido protagonizado principalmente por grupos sociales que hace tan solo algunas décadas no fueron tan visibles en la protesta. Los jóvenes urbanos y rurales con esa identidad específicamente juvenil, los pobladores urbanos, las mujeres con reivindicaciones de género y los trabajadores independientes y informales. Ha habido otra novedad, y es una gran participación por parte de colectivos de artistas y personalidades de la música y la actuación, así como el compromiso de buena parte del personal de la salud, lo que le ha sumado mucha legitimidad al movimiento, toda vez que en el contexto de pandemia se los elevó merecidamente a la figura de héroes. En el caso del estudiantado, habiendo sido siempre un actor muy visible, recientemente experimenta también un auge histórico, siendo uno de los principales, si no el principal, protagonista del actual paro nacional, fortalecido como viene del ciclo de 2018. No obstante, el estudiantado no ha participado, como en 2018, bajo una forma unificada de movimiento estudiantil, sino que, a causa de la dispersión y fragmentación en el contexto de pandemia, el estudiantado se ha sumado de manera masiva a la expresión identitaria denominada la juventud, identidad que se ha ganado todo el protagonismo en la actual coyuntura. Sobre esa juventud, como un actor tan amplio y tan difuso, hay que decir que se ha movilizado masivamente, como nunca antes en nuestra historia nacional, y que no lo ha hecho convocado y coordinado por organizaciones formales. Por el contrario, la infraestructura de la movilización la ha constituido una gran variedad de redes sociales informales. Esto quiere decir, toda una serie de agrupaciones de confianza y cercanía, a partir de la amistad, la vecindad, las familias, la afición al fútbol y otros deportes, el gusto compartido por cierto tipo de música, como el hip hop, el punk, el pop coreano, entre otros vínculos reticulares. En esa miríada de redes han venido emergiendo innumerables formas organizativas de bajo nivel de formalización, como son los colectivos, los parches, los clubes, los círculos, o como se diría en otro tiempo, los grupúsculos. Procesos organizativos pequeños, diversos, flexibles, descentralizados, que dieron lugar desde los años 70 a la denominación de moleculares. Toda vez que superan la atomización propia del capitalismo, estableciendo enlaces relativamente pequeños, pero que al coordinarse pueden dar lugar a grandes formaciones o macromoléculas. Es lo que venimos viendo nuevamente en esta última década en América Latina y otros lugares del mundo. Esto no quiere decir que hayan muerto las viejas organizaciones políticas formales o que ya no tengan un papel en la protesta. Por el contrario, en el actual ciclo de protestas se ha producido una división natural y relativamente espontánea de las funciones. Desde arriba, los sindicatos han conformado un comité nacional de paro que ha sido fundamental a la hora de convocar las protestas más significativas y numerosas, así como de darle forma bajo la figura de paro nacional a un ciclo de protesta relativamente unido, al menos en cuanto a sus propósitos comunes. Desde abajo, se han impulsado las asambleas populares en todas las escalas territoriales, lo que ha permitido ganar niveles de coordinación a esas innumerables moléculas juveniles, así como tejer y elaborar desde las bases las propuestas para ese proceso político de negociación con las instancias estatales. Por supuesto, como en todo movimiento, ha habido tensiones e incluso choques y fisuras en una idealizada unidad, particularmente entre el Comité Nacional de Paro y las bases juveniles, sobre todo las más radicalizadas. En conclusión, el actual paro nacional ha sido histórico también por sus novedades en cuanto a los actores que la han liderado y protagonizado. Ha habido, en términos netos, un liderazgo de sectores que antes no eran tan visibles, y particularmente la juventud, quienes han aprovechado una serie de recursos tecnológicos, digitales y virtuales para mantener la permanencia y la visibilidad del movimiento a partir de expresiones moleculares y coordinaciones flexibles y descentralizadas que se convocan en tiempo real y que hoy ocupan las calles, las plazas y los parques, demostrando su vitalidad y su fuerza. Por su parte, las organizaciones formales han tenido también su importante papel, y aunque ha habido tensiones y fragmentaciones, es seguro que este movimiento popular pasará a la historia como uno de los más amplios, diversos e interesantes. Y esperemos que también, por ser el que logró unificar sus fuerzas, obtener grandes logros en términos de transformaciones económicas, sociales y políticas. ¡Gracias! ¡Gracias!